¿Qué pasa? Televisión Es mi asistente Hoy día me voy a comer tres helados Me da uno Dos Tres Los tres son míos No invito a nadie Mira, qué lindo Cesario Ah, qué lindo Wow, este es un helado de tiranizú Qué rico Qué rico Y acá estoy con mi amigo ¿Ah? ¿A qué? Adiós Auf Wiedersehen